Seguimos en medio de los ejercicios, están los que venden las papayas, los que venden las frutas y nosotros hoy martes 29 de octubre de 24, estamos pedaleando la vida, pedaleando la salud haciendo la rutina que nos corresponde hoy invitando también a los niños, niñas, adolescentes para que se sumen a esta jornada de ejercicio que debemos de hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando nos quede tiempo comencemos con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, si podemos una hora mejor pero si no lo queremos hacer en la calle caminando, trotando, montando bicicleta, viniendo a los parques lo podemos hacer en el carro de nuestro hogar, el problema no es el sitio el problema es que no tomemos la decisión de mejorar nuestra condición de salud a través de los ejercicios y obviamente mermándole, no dejándole, sino mermándole la medida de azucarazca, rato de grasa y tomando bastante agua, eso es lo más importante, tomar la decisión no es fácil, sabemos que es cansón hacer ejercicios a veces con los calores como que está en este momento, este 29 de octubre pero lo importante es tomar esa decisión, reiteramos, y hacer los ejercicios porque nadie puede agarrar tu cuerpo para ver eso por ti, quien va a poder agarrar tus piernas ni tu familia, ni tus amigos, ni nosotros, tenemos que tomar esa decisión para empezar a mejorar nuestra condición de salud bueno y más duro, duro, duro gracias